El sistema electoral argentino, que es robusto, que es un sistema con controles cruzados, que el federalismo hace su parte a la hora de consolidar el sistema, esto no quiere decir que no tenga debilidades, que no tenga problemas. Y sin lugar a dudas, el eslabón más débil de nuestro sistema de votación tiene que ver puntualmente con la boleta partidaria. El segundo punto es que la boleta única de papel está en varias provincias. La boleta única electrónica está en varios lugares, hay muchas provincias presentadas, o sea que cruza la ciudadanía y atora la política en general. Y los partidos que tienen boleta única electrónica o boleta única de papel no han perdido el oficialismo, en este caso también del justicialismo. Finalmente, para concluir, la red cervical está de acuerdo con lo que hemos dado en llamar la Bupa, la boleta única de papel argentina, ni cordobesa ni santafesina, sino la posibilidad de una boleta por categoría que permita que se haga la elección el mismo día sin desgastar logística, dineros, ciudadanos que tienen que ir a votar hasta 7 veces y cuestiones de desgaste de todo el sistema.